Yo tengo un perro, ¿dónde está mi perro? Si me perro, no es Navidad Tengo los regalos como santa, mi saco grande como santa, monto a tu perra como Rulof hispano Él no me juega como Nintendo, lo mantengo como regalos, con mi pavo, no faisanes Ojalá Jesús estuviera aquí, tuve opresión como Jesús Hasta luego, mi grande perro, en mi tiempo libre voy al cine Si, me vino, no es Navidad Encontré un perro, es mío, ah hola Este día es tan grandioso, Navidad Española Yo tengo un perro, ¿dónde está mi perro? Si me perro, no es Navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!